El mundo se mueve más y más rápido con el paso del tiempo, y la robótica se ha convertido en la industria con mayor crecimiento y perspectiva del planeta. Cada día los medios de comunicación nos hablan de nuevos récords impuestos por robots, así que aquí tenemos a los robots más rápidos del mundo. ¡Adelante! Raptor. Científicos del Instituto Científico y Tecnológico de Corea han presentado a Raptor, el robot más rápido en el mundo en dos piernas. La velocidad máxima que puede alcanzar Raptor es de 46 kilómetros por hora. En otras palabras, este robot puede superar al corredor jamaicano Usain Bolt, quien ha impuesto el récord de velocidad entre humanos 44,72 kilómetros en 2009. La versión actual del robot puede moverse únicamente en una cinta de correr. Además de dos piernas, el robot cuenta con una cola para mantener el balance. Gepardo. El único robot caminante capaz de hacerle la competencia al Raptor es el robot Gepardo, desarrollado por la compañía Dynamics en Boston, Estados Unidos. Cuando fue creado en 2012, este androide fue el primero en la historia de la robótica en alcanzar los 45,5 kilómetros por hora, superando así también el récord de velocidad humana. Sin embargo Usain Bolt tiene las de ganar, pues el robot solo puede correr en línea recta y usando una cinta para correr, ya que necesita estar conectado todo el tiempo a su fuente de poder. Mabel. En 2011 científicos de la Universidad de Michigan construyeron un robot llamado Mabel, que impuso entonces el récord de velocidad entre robots bípedos, alcanzando los 11 kilómetros por hora. Mabel ha permitido a los investigadores hacer serios avances en el desarrollo de exoesqueletos, que en el futuro pueden ayudar a personas inválidas a recuperar el movimiento, o darle a los rescatistas mucha más fuerza y resistencia a la hora de salvar a alguien. Por ahora el robot necesita un sistema de estabilización y una fuente de poder constante, sin embargo es un gran avance en esta materia. Planar Biped. Uno de los primeros robots bípedos verdaderamente rápidos fue el Planar Biped, desarrollado en 1989 por un grupo de ingenieros y robóticos del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El androide contaba con dos soportes telescópicos, unidos al cuerpo del robot con ayuda de bisagras. Cada pierna contaba con un amplificador hidráulico y un mecanismo de resortes que permitía cambiar la longitud de la pierna mientras el robot se movía. Hammer. El laboratorio de Harvard está trabajando en una serie de microrobots llamados Hammer. Los prototipos son verdaderamente pequeños, pero muy rápidos para su tamaño. Los robots son capaces de recorrer en un segundo una distancia igual a 8,5 veces el tamaño de su cuerpo. Como punto de comparación, Usain Bolt en un segundo recorre una distancia igual a 5 veces su altura. Las extremidades del robot realizan aproximadamente 70 movimientos por segundo y se mueven gracias a una transmisión con piezoeléctrica diminuta. El dispositivo que mide menos de una moneda pesa tan solo 0,27 gramos. CubeStormer 3. El siguiente robot aunque no puede correr, sí que es capaz de superar a cualquiera a la hora de armar un cubo de Rubik. Dos ingenieros ingleses desarrollaron el CubeStormer 3, que logró imponer el récord mundial en esta disciplina. Creado con la ayuda de pequeñas piezas y transmisiones del sistema Lego Mean Storm, el robot logró resolver el cubo de Rubik en 3,253 segundos, un 40% más rápido que el anterior récord, impuesto de hecho por un CubeStormer de una generación anterior. El CubeStormer 3 también ha roto el récord entre humanos, que es de 5,55 segundos. OutRunner Una startup de Florida ha lanzado una campaña de recolección de fondos para realizar el lanzamiento en serie de los pequeños pero ágiles robots OutRunner, que son capaces de alcanzar una velocidad de 72 kilómetros por hora en una cinta de correr, o de 40 kilómetros en campo abierto. El robot usa varios pares de piernas giratorias, entre 3 y 6, que se mueven manteniendo el balance del robot, por lo que no es necesario el uso de costosos sensores o complicados algoritmos de control. Un compartimento especial permite instalar en el robot una cámara de video HD. Quick Placer En marzo de 2006, una compañía española presentó el que era en ese momento, el robot industrial más rápido del mundo. El robot Quick Placer es capaz de manejar piezas de hasta 2 kilogramos con una increíble velocidad de hasta 200 unidades por minuto. El robot se mueve 5 veces más rápido que un bólido de Fórmula 1, manteniendo además una precisión absoluta, con un margen de error de más o menos 0,2 milímetros. El robot es usado en la industria alimenticia y farmacéutica, por ejemplo para empacar dulces o medicamentos, y también en el montaje de componentes electrónicos. Cuca Cuca, una increíblemente rápida mano robotizada, es usada para el embalaje de cajas en condiciones industriales. Sin embargo, los especialistas de una compañía china han encontrado una aplicación para el robot mucho más interesante y divertida. Cuca, le han enseñado a jugar ping pong. Hace poco se llevó a cabo un partido amistoso entre el robot y el legendario jugador de tenis de mesa, Timo Ball. Ball sufrió mucho para poder superar a Cuca con un resultado de 11 a 9. En internet se pueden encontrar videomontajes, y no sabemos que tan fielmente reflejan el enfrentamiento entre robot y hombre. Yanken, científicos del laboratorio, Ishikawa Oku de la Universidad de Tokio, han creado un robot que con un 100% de probabilidad puede vencer a cualquier persona jugando a piedra, papel o tijera. El robot es básicamente un brazo mecánico y una cámara, capaz de registrar los movimientos del hombre. Una tecnología especial permite al robot seguir los movimientos de los dedos del oponente, y adivinar la figura que mostrará la persona, respondiendo así con la figura necesaria para derrotarlo. En el informe de los investigadores, se explica que una persona necesita, en promedio, 60 milisegundos para formar una figura. Mientras que el robot a los 35 milisegundos ya sabe que figura va a mostrar su oponente biológico, y tiene tiempo de sobra para elegir la configuración necesaria. De este modo, el computador realiza su movimiento antes que el hombre. Gracias por observar este vídeo, por favor comparte nuestro vídeo en las redes sociales, y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible.